Hola estoicos, a pesar de ser uno de los filósofos más conocidos en la historia, Sócrates jamás escribió un libro. Como Jesús de Nazaret y Buda por ejemplo, que tanto influyeron también en la historia. Las enseñanzas socráticas se las debemos a Platón y a sus otros discípulos. En vez de dar lecciones, hacía preguntas para que su interlocutor encontrara las respuestas por sí mismo. A esta manera de enseñarla llamaba Amayéutica, que significa el arte de la matrona, ya que Sócrates solía comparar su método como el de dar a luz. Era conocido por su aspecto descuidado y por ir descalzo, incluso en la nieve en pleno campo de batalla, además de con un manto raído. Se casó con una mujer llamada Jantipa y tuvieron hijos. En las obras de Platón se cuenta que Sócrates no la trataba con mucho afecto pero en otras aparece protegiéndola y defendiéndola. Era un ciudadano ateniense y luchó en varias batallas durante la guerra del Peloponeso, incluyendo la batalla de Delí en Hipotidaea. Alcibíades destacó su valor en la batalla. Acabó siendo condenado por cargos de impiedad y corrupción de la juventud. Sócrates presentó en su defensa que sus acciones no sólo no eran ilícitas, sino que estaban inspiradas en su compromiso de buscar la verdad y fomentar la virtud entre sus conciudadanos. Afirmó que su método de preguntar y analizar las opiniones de los demás servía para buscar la verdad y llegar a un mejor conocimiento. También sostuvo que no era un maestro ni un sofista y que no cobraba por enseñar a sus seguidores, como hacían otros en su época. Afirmaba que no poseía un conocimiento propio, sino que era simplemente un investigador de la verdad, que se dedicaba a cuestionar y desafiar las creencias de los demás con el objetivo de llegar a una comprensión más profunda de la realidad. Su compromiso con la virtud y la verdad era en realidad una contribución valiosa para la sociedad, y que su legado sería valioso para las generaciones futuras y que su compromiso con la verdad era un ejemplo para todos. A pesar de su defensa, fue declarado culpable y condenado a muerte con cicuta. Los amigos de Sócrates intentaron pagar su salvación. Sin embargo, éste se negó rotundamente a aceptar su ayuda y prefirió enfrentar su condena y beber la cicuta. Creía que no sería justo aceptar ayuda de sus amigos para eludir la ley y las consecuencias de sus acciones. Para él, era más importante ser fiel a sus principios, incluso si eso finalmente le costaba la vida. Cuando llegó el momento de beber la cicuta, lo hizo sin temor y con la misma serenidad que había mostrado durante todo el juicio y la sentencia. Sus amigos y seguidores se despidieron de él con tristeza pero convencidos de que su muerte no era una tragedia, sino una liberación para el alma. Aunque se piensa que sus amigos no lloraban por él, sino por ellos mismos, por el extraordinario amigo que iban a perder. Cuando ya empezaba a hacer efecto el veneno, le comentó a su amigo Critón que le debían un gallo a Asclepio y que tenían que pagárselo. No está del todo claro que quería decir exactamente con sus últimas palabras y su intención. Pero queda claro que esa religiosidad no era de alguien impío. Otro aspecto interesante era la existencia de un ser divino interior que le llamaba Sudaimun, el cual lo guiaba y le indicaba que acciones tomar. No era un dios o un demonio en el sentido tradicional, sino más bien una especie de consejero interno que lo guiaba en el camino de la verdad y la virtud. La idea del Daimun en la vida de Sócrates se originó en la mitología griega, donde los Daimuns eran seres intermediarios entre los dioses y los mortales. Él creía que era una voz interior que lo guiaba hacia lo correcto y le advertía cuando estaba cometiendo algún error. Según dicen, nunca le aconsejó lo que debía hacer, sino más bien lo que no debía hacer. Las creencias de Sócrates en el Daimun son vista por algunos, como una muestra de su capacidad para escuchar y responder a las opiniones de los demás, además de su propia voz interior. Su creencia en su voz interior era una parte importante en su vida y filosofía que lo guió hacia una vida de verdad, virtud y conocimiento, y lo llevó a considerarse uno de los mayores pensadores de la historia. La ejecución de Sócrates y su firmeza en los momentos finales, se convirtieron en un símbolo de la valentía y la integridad, y su figura y filosofía influenciaron profundamente el pensamiento y la cultura occidentales a lo largo de los siglos. Para terminar, os dejaré algunas de las enseñanzas que se pueden sacar de su vida y su virtud. El conocimiento comienza con la duda. Sólo sé que no sé nada. Una vida sin examen no merece ser vivida. La virtud es conocimiento. Busca siempre la verdad, incluso si es incómoda o desafiante. La justicia es más valiosa que la riqueza o la felicidad. La belleza física es superficial y no tiene valor real. La felicidad es un estado mental, no una posesión material. La persona más sabia es aquella que reconoce su propia ignorancia. El hombre sabio acepta el cambio y la incertidumbre como parte de la vida. La humildad es la clave para el crecimiento humano. El mejor regalo que puedes ofrecer es la amistad verdadera y desinteresada. Hay que luchar contra la tiranía y las injusticias, a una costa de tu propia vida. Saludos estoicos. Saludos estoicos.